el muestreo campo con la aplicación mobile lo que hacemos es ingresar desde la plataforma al muestreo que hayamos realizado vamos a tener el estado cuando aparece el estado incompleto significa de que faltan puntos que no están asignados a grupos o que las variables no tienen valor el estado completo es que tienen grupos los puntos y que tienen valor y que me habilita para generar una capa la forma de cargar valores a los grupos es ingresando al muestreo vamos a ver la distribución de los puntos con los grupos y podemos cargarle valor o bien clickeando el grupo en este caso en el mapa o bien que llenando lo desde este lugar en este caso en el grupo 13 vemos distintos tipos de análisis y sus variables y le podemos ingresar a valores que nosotros cargamos otra forma de cargarle valores a los grupos es descargando el excel y completando los valores a cada variable y subiendo ese ese excel al de nuevo mediante arrastrándolo o seleccionándolo podemos editar análisis cargar algún análisis con sus variables que nos hayamos olvidado finalizar muestreo si algún punto no lo hemos agrupado lo que hace es eliminar ese punto sin agrupar y que te permita generar una capa o bien eliminar el muestreo